Bueno, estamos aquí a 24 de agosto y hemos venido al CLEAN, a Caste, un poco los que han podido venir para preparar un poco bici, de cara al mundial, entrenar un poco y bueno, compartir esta primera entrevista mundial que ha sido un año muy complicado, como todos sabéis, tanto para ellos como deportistas como para la parte CLEAN, profesional como fabricantes, ha sido muy difícil y bueno, aquí estamos intentando juntar todas las ideas posibles para llegar a las mismas condiciones, no ha sido fácil y bueno, verdaderamente gracias al organizador para poder llevar a cabo un viaje con unas condiciones así, y nada, queda una semana, hoy, este último día de no, solo la gente lo que vi, ¿sabes? Vale, vale, ahí, directo a la gana, ¿eh? Pues es algo que ni me planteo yo, pero me gustaría que no, pero obviamente pues… tengo 40 años y esta pregunta la llevan haciendo, me acuerdo, en Amberes, en aquellos mundiales que tenía mis 33 años o así, me dicen, ¿pero año que niño vas a volver? Cansado. Y yo le decía, ¿pero me ves como mal que acabo de ganar, como para no volver? Bueno, pues supongo que he cambiado un poco esas normas de edad, que supongo que mis anteriores generaciones, pues la generación de, bueno, como es de mi edad, pero César y demás, que esos 30, 30 y poco ya pensaban en ir acabando, y este año pues, o sea, yo un poco me encontraba bien y no me veía el porqué, no, es un poco mi manera de vivir y así lo entiendo, así que sí que es verdad que este año he cumplido 40 años y ya no solo por el físico, sino pues por todo lo que conlleva tener 40 años en la vida, obligaciones y demás, que aparte de que seguramente soy menos capaz que lo que pueden ser ellos, de recuperación, horas de entrenamiento y demás, pero que además tengo todo lo que conlleva tener 40 años, bueno, que tienes que ganarte la vida de alguna forma y esa responsabilidad pues te lleva. ¿Y que paga la factura? Te lleva energía, te lleva energía, entonces pues bueno, hay que decir que toda mi familia hemos vivido en torno al triar y estamos hechos a ello, pero eso no quita que me lleve parte de mi energía, pero bueno, vamos a ver, como sabéis, tengo un niño de un año, a ver si el año que viene con dos años ya siendo más autónomo y me deja un poco más de capacidad, esto voy a ir de aria, la respuesta es, no es algo que he tenido planificado, ni siquiera me lo he planteado. ¿Tenemos menito para el rato, pues? Bueno, pero sí que es cierto que si tenemos menito para el rato, me gustaría que si sigo estando en élite, estar un poco en condiciones. Yo mismo estar padeciendo no es algo, ni una imagen que quiera dar, ni algo que quiera vivir, entonces si lo hago, pues un poco en condiciones. Por lo menos antes, me acuerdo en nuestra época gloriosa un poco, estar fuera del podio era totalmente una derrota absoluta. Vamos, te ibaos para casa, vaya a ir yo. Hoy en día, ante la nueva situación nueva era, que hay tantos pilotos y demás, ahora mismo no, mi objetivo es fundamental, digamos, es estar la mayoría que a veces en las finales, en todos los primeros, y si tengo un buen día y una buena preparación, estar en la final. Eso es un poco mi objetivo en mi situación de mis 40, 40. No ha cambiado nada, de mis 30 y muchos a mis 40. ¿Tú tienes mención? Sí, pero si están totalmente en la época, ellos tienen que meterle, como la metimos nosotros, toda la caña del mundo. Yo en el primero con un tío, pero no tengo un tío. 43, creo. Y ya está, es lo que toca. Y yo, pues bueno, experimentar en esta nueva época de mi vida, hasta donde soy capaz de sacar brillo, a esto y ya está. Y bueno, hay que decir que, por supuesto, agradezco el apoyo del Clive, de mis compañeros, que no le da buen rollo el tema y es lo que me gusta a mí. Y bueno, pues con la ilusión de que sea en España, yo. Eso, y respecto a Vic, pues eso, ante la situación que he dicho, bueno, que sabemos es complicada. Por facilidad. Claro, es que Dami haya conseguido, o sea, haya dicho, oye, esto no puede quedar así. Y dar un paso adelante y hacer un mundial aquí, aparte de para nosotros, porque aquí en España, mayores representantes del trial, no se puede. Y que hacía mucho tiempo que no estaba aquí el mundial. 20 años, ¿no? 20 años justo. Sí, ni siquiera Copa del Mundo. O sea, bueno, que un poco en directo, Copa del Mundo, un poco. En Rijón. Sí, también en Rijón. Pero ya... Eso hace tiempo, ya. Era 2009 o así. Sí, sí. Pero un día, un día, creo que fue en Granada en 2001. Hace 20 años justo. Hace 20 años justo. En el 2000. Y que ni siquiera yo fui, porque justo me hice una pequeña misión, que me duró un par de meses. Usted era feliz, ¿eh? No sé, esto también daría para el tema. Creo que era Juni. Ya, pero es que creo que Dami hizo el JIT voluntario. Me parece, esto ya sería hablarlo con él, porque yo ni siquiera estuve. Pero yo creo que era Juni. Y Dami es igual que yo. Tú eres tu primer mundial, ¿no? 26. Y primer mundial lo has visto también, ¿no? Primer mundial. O sea... De todos los dos. 20. No he competido en ningún mundial. Así que... Es mi primera carrera internacional como 26. Claro. Sí, sí. Así que... Estoy un poco nervioso, porque... Claro, primer mundial, ¿cómo va a ser? Nuevos rivales. Pero... Nuevos rivales. Todos nuevos. No sé. No sé. No sé. No sé. En el final de Copas del Mundo. ¿No? En... En... En 26. En 26. En 26. En 26. Sí, el año pasado empecé en el confinamiento un poco en serio. Claro, yo me acuerdo en la Osea. Yo me acuerdo en la Osea o la 20. Y igual con la 15. En 15 en la final. Sí. En 16 en la final. Sí, sí. Osea, la que ganaste. No. No, no. Sí. La que yo gané era en el... En el año 8. Sí, pero como era el sitio anterior. Osea, claro. Osea, claro. Ah, tú viste que no eres alguno. Sí, que jarreaba ahí, aquí, en un petit... Igual Jato Alejo, me gusta un telón. El mundial es el segundo. Segundo. Primero por el junio en 2018. No, no, 2017. Pero élite es el segundo, ¿no? Casi casi nada más. No, a 10 puntos de... Es tu baño, tío. A la hora hay muchos legales, y es que a nivel superigual, ahora mismo. En vez de que hay 6 o 7 tíos que pueden estar... Entre menos. Entre muchos menos. Que no quiero decir que andábamos menos. Que andábamos mal, pero... Yo creo que la gran diferencia es... Un poco el grado de... No fallo que hay hoy. Antes había un pequeño margen. Que bien, que van a ver que menos fallos hacía. Pero hoy al final se le permiten menos fallos. Habrá un paro... ¿Robot? ¿Robot? No sé. No hay que fallar. Y lo que tenga respuesta muy cara. Hoy en día, joder, 10 puntos... Lo pelearon como si fuera la carrera, eh, tío. Y antes son clíces, eh. Hostia, libro. El paso, tío. Y el sistema, ahora también, el sistema de abundación... Da mucho más a eso. Es mucho más justo que antes, eh. Sí, sí. Antes había unas diferencias increíbles... Muy injustas. ¿No? Ahora no. Ahora vamos a dar un estado de libertad. Sí, sí, vamos. Pues el paso 5 ya vas... Un poco más relajado. Muy más relajado. Depende también como margen. Yo, bueno... Esto ya sería verdad, desde luego arreglando que igual no es el tema de hoy. Sí, sí. Pero también... Ahí tiene mucho que ver el que marca. Depende como marca al principio o al final. Depende de que paso crítico a un punto o al otro. De razón. Sí. Pero bueno, de todas, todas... Sí, sí. Es mucho más justo. Sí, sí. Es mucho más justo. Sí, sí. Sí, sí. Así que nada. Voy a apretar lo último. Esta semana. Sí. Unas horas descansadas y una semana... Sí. Y ahora ya... Eso, esta semana. Aquí ya voy a sacar información. Pero joven... ¿Voy a estar despertando hasta el último día o... Esa la suelta un poco... Te lo voy a hacer al revés. Pero pregúntame yo. Bueno, pero yo me tengo que ir actualizando. Creo que no. El solpado merece soltar. O sea... Yo por lo menos estaba entrenando estas últimas semanas. Bastante a tope. Y... Tanto de bici como de gimnasia. Así que... Yo creo que el cuerpo... Para una semanica. Para una semanica. Para una semanica de... Un poco. Sí. Unas semanas todavía. Yo creo que sí estaré. Al fin no ha sido... Pero apretando como... No, no, no. No, no, no. Que sanado a tope, tope, pero... No. Yo creo que... Yo creo que cada uno es muy personal. Y a partir de semana ya está bajando. Yo tengo que recordar que no apretaba demasiado casi por miedo, ¿no? Porque no tuviera nada. Ya. 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 Bueno, el baile de la Martín. Sí, en China. Diebidas antes de he dictado. No. Que no quiere decir que estoy haciendo locuras, pero... Que me he confiado. Sí, sí, sí. Sin alguna vez hay que... Ya, ya. Pero a tu mamacita así tampoco nunca tienes claro cien por cien. Que es lo mejor. Vas ahí un poco... Ya, deberíamos. Pero yo creo que nadie lo tiene cien por cien. Es solo lo que funciona y es solo lo que voy a hacer. Y me han entrenado hace una teoría y... Y a mí hay gente que me ha dicho... Tienes que estar hasta la semana antes entrenando bici a tope. Otro de mis... Suelta. A ver, por ejemplo, me dirías que... Bueno, antes ya habéis probado el rudo, ¿no? No habéis probado de descansar... Ya sé yo, descansado. He hecho dos a tope. Incluso lo que yo antes y... A ver, el cómputo general, si estás fuerte... Puede ser bueno. Sí. Son mínimas diferencias que aprecias. Pero bueno, llevar descansado... Bueno, pero... Es que yo no creo que ya sea la diferencia de nivel. Es como encajar que ese día te salga el día más energía. Eso. Tu día más... Porque no vamos a mejorar de aquí al mundial. No, no. Nada. Nada. Por eso que... ¿Qué hablas? Creo que es muy estúpido hacer que una unión esgada... O masacrarte la cabeza en hacer algo que no hayas hecho nunca. No, no, no. No hay que hacer lo que sabes. Sí, pero yo creo que es un poco la matura de cabeza de todos los deportistas y entrenadores. Que el día X te salga tu día potente. Entonces para eso intentas anticipar cosas. Eso es. Pero luego cada puerto se la tomaba. Mira, de acá. O sea, lo que te viene bien el día antes es reentrarte a entrenar. Ahora la idea es mantenerse, ¿no? Yo creo que sí. El trabajo está hecho de todo el año y... Es que lo que no hayas hecho ya. Y como serán las zonas y eso. Estaba preguntando yo aquí que habéis visto a Vic y eso. Bueno, el juego que he visto es hierba natural, el suelo. Y luego pues van a empezar con ahí tres. Solo un andito. ¿Por qué hagan esto? Hay piedras con... Si había señores. Solo la mano mala. Me gusta pedalear por la playa. Como sé que sea una fast bike. No vale. Sí. Sí. Y luego tubos también creo y... ¿Piedras tú? Y la primera pieza roja esta que había ahí en Barcelona. ¿Pero qué piedras hay más? Sí, hay tres. ¿Tres? No. ¿Tres y una con travesa? Con travesa. Ahí la estipida. Lo que me ha ido diciendo y lo que... Ahí la estipida esta vida es lo que pone el daño y va a entrar por la progresión. Pero bueno. No es de la hierro. Mejor todavía. Bueno, y lo que hemos comentado antes. Está el detalle este año en particular que... De coronavirus, claro. Podemos estar aquí con la ilusión del año y... Y dar positivo. Y dar positivo. Y dar positivo. Sí, sí. Que seguro que vemos algún caso. Más la mano que viene. De alguien que no puede ir. ¿Seguro? Pero no es que no toque aquí. Bueno, esto serán las selecciones, ¿no? Que se ocupen. Claro. No. Estos serán las selecciones que se ocupen del traveso. Nosotros para montar pago virtual tenemos el CNPCR también. ¿Quién? Tú te lo tienes que llevar hecho. Tú tienes que llevar certificado de ahí a quien me dedico con un formel negativo. Para nosotros no lo hará la fe de eso. Pero no sé si te lo pedirá allí en la organización para poder competir. Sí, claro. Sí, sí. En nuestro caso sí. Pero igual Francia que va como, no sé, o Chile que va solo. Ah. Ya. No sé si tendrá que... No, pero una semana antes. Han viajado ayer. No, creo. Una semana, dos semanas antes. Ya había una semana antes. Ya había una semana antes. Y en Copa del Mundo. Y mi amigo Barcelona le tuvo a Colona, ¿no? Sí, pasan selecciones. Pasan selecciones. Para entrar en la selección. O sea, para que fueran seleccionados. Primera te hacen una previa. Sí, sí. Pasan selecciones ahí en la concha. A la verdad lo he entendido. Pero bueno, ya lo he quedado mal. Ya que he venido. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, mi aspiración es un poco, pero ya las he descubierto. ¿Tú? ¿Vosotros? Yo... No, no. Pero hay que equivocarme. No, no. Pero hay que equivocarme. No, no. No hay que equivocarme. Hombre, es que, tío. Para eso entreno. He entrenado todo este año. Y la motivación. Y bueno. Darío lo máximo de mí para... Que no, joder. Que ni joder. Si sale tú, pues... A ver, hombre. Yo te voy a echar un capote, macho. ¿Sabes? Debe de ser. No tienes que ir a echar de ahí. Bueno, verdad, si lo gano... Sí, bueno. Yo creo que en tu caso... Que está bien. Que salga más como igual. Para los tres. Tienes que ir convencido algo que le vas a decir. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí, sí. ¿Todo que es tu mejor año? Sí, seguro. Sí, seguro. Sí, seguro. Sí, hombre. Esto ya a mí me viene sorprendiendo hace tiempo y es un poco de la línea de lo que digo. El nivel un poco de eficacia ahí en las competiciones es lo que… porque entrenando bien se nos puede ver como ha soltado o otro, independiente de los momentos. Sí. Pero la gran diferencia es competirnos, tío. Yo, bueno, os le diré en general, pero bueno, sobre todo la vez que claro, por primera categoría, pues me asombrá. Me asombré. Me asombré. Me asombré. Me asombré. Me asombré. Me asombré. Encuentro. Sí, tío. Sí, tío. Tengo que hacer para preparar un punto de forma. Que los mi cabeza… No, pero que ya es solo la forma. Es una parte, es una parte de... Sí, yo siempre he visto que estos aguerdos funcionan de una manera un poco imprescindible. Veas, en la entrada de China, me dejaste muy plana. En la entrada de China, si te lo dices. Bueno, en general, en general no sacas. A ver, no funciona bien, pero... No, pero sí, me encanta. Sí, sí. De hecho, cuando lo acabas es cuando opinas en la... Técnicas de los demás. Sí, sí, sí. Ha pasado siempre. Ha pasado siempre, pero no es muy inocable. Sí, pues... Pero es como un tema diferente. Y cuando se le ocurre copiar a alguien... ¡Buah! ¡Cada! Total. No, pero que me sorprende. Quiero decir, no estamos hablando de pequeños detalles, tío. Porque yo la verdad los veo, tío, y si se me pasa 5 o 6 ahí... Pato un pez todavía, y yo si llego así... Es como... Te tiro ya... No, es así, ya, tío. Fui... En el campeonato español tuve con él. Él necesita que le queden 3 segundos... Y ahora le tiraba 5 veces antes... Para fluir. Si no, no... Tiene moriendo. Pero... Yo paraba... Me quedaban 40 segundos y paraba 3 de pico. No, no... No, no, no. No, no. No, 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 no. No. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues eso es un poco lo que veo. Sí. Y pues, tío, a ver si le ha salido el campanazo, tío. Yo recuerdo el año pasado en Cambridge y ya me dijiste que Kenny te decía ¿Quién es Julen? No lo conozco. Que es normal, no lo conozco. No, no, estoy muy desmotivado ya que el mundial es aquí en España y tal, la verdad es que estoy entrenando fuerte y me noto muy bien, el año pasado no sé bestial, yo tengo un cambio de 20 a 26 y ahora este año... Te sentó bien, la verdad, hay que decirlo que en 20 andabas bien y eso pero tenías ahí muchos pelos, yo creo. Hombre, también eras más joven, pero en 20. Pasar a 26 sea porque te motivaba más o porque se adapta mucho a tu rolle. No sé por qué fue, pero... Eras muy 26. Sí, pero no solo por... No, 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 viva la misma, joder. Tú eras muy 26, sobre todo. No, me da la técnica ni chiquita, por suerte. Estuvimos el primer día que me gestionaba en la bici ¿no? Sí. Ahí, ahí. Y bueno hombre, te tienes que acosar, pero ya iba de puta manera el primer día. A mí vamos a ver a ti ese el primer día, a ver qué pasa. A ver, ¿cuándo te haces eso? ¿no? ¿Prentes en voladas luego? Nosotros llegamos al mundial, yo, y compartimos bici y todo, algún año, ¿no? Porque era junior. Ah, no, yo era junior y era en Valdisole, una... Valdisole. Puede ser, sí, sí. En Valdisole, pero no en el mismo sitio de la vara, un poco más adelante. Más abajo. Vale. Vale. Y antes, lo que pasa es que se podía andar en los dos, pero que lo hacíamos en plan por dos motivos. Yo nunca lo he entendido. Lo hice muchos años, pero no lo he entendido. Aún no lo entiendo por qué hacía eso. Bueno, ¿cuántos motivos? Porque la 20 era antes, entonces dices, bueno, hago la 20 y ya la 26. Pero ahora al final se ha profesionalizado un poco y ahora me parece una locura hacerlo. O sea, al día del medio descanso, comerme 18 zonas... Pero ahí va el segundo motivo, y era que como que íbamos un poco más adelante. Y no te... No, pero... Yo por lo menos me he notado como con la soja como para decir, bueno, como es la semi ahí un medio, bueno... Entonces, en la roda, por lo menos... Es que ganaste tú. Hum... Corré la semi 20 y gané, corré la semi 16 y hice eso. Y en mi interior perdí, y en mi interior perdí, y en mi interior, entonces... Yo le digo todo así que se va a hacer. ¿Qué? Corro en el 26, no tiene ningún sentido. Ahí era el título. Sí. 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 Pero yo pienso que era líder en el 2010. En el... Vino con maneras, porque era el primer mundial de este y por poco ya no me reenla, me faltó un milionetro. Tuve ahí un arranque más del final, pero bueno, hoy en día ganas de ganas de ganar. Y ese año que sí que lo hice, después de entrenar cogí a la 26, pues por eso, porque me veía con mucha capacidad, mi vida estaba más fácil seguramente y bueno, me daba mucho a la decir. Y cogí un rato después de entrenar a la 26, me molaba hasta yo, y sonó un poco la flauta y hice eso, uno. Sí claro, fue un mundial un poco raro para la 26, que había raro para las cosas y todo eso. Y sobre todo era por eso, porque éramos menos gente, más sobrados, más tiempo, y claro. Y estábamos de loda. Antes lo típico era que si venía un figura de junio ganaba a los dos, sí o no, y tú no ganaste porque no hubo rollos. Y la gente que contaba en 26, cogía a 20 y luego era menos, 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 menos. Sí, sí. Entonces era 26. Giggs hizo un año, el siguiente, el 2011, que lo hizo muy bien, hizo cuarto en 20 y ganó el mundial. Lo más guapo creo que lo hizo en Canadá, que fue ganar el mundial y que hizo el segundo, ¿no? En 26. El seguidor. Bueno, y luego está Dani Comás, que tiene un mundial de grada pero en años separados. Es el único que lo hizo. El año de España, el de Sierra Nevada. Solo tienes un mundial de grada. Sí. Que para mí creo que fue siendo yo. Pero, polla tío, que este tema ya habría ganado la balanza. En 26 fue, a ver el pie. Sí, pero yo en 26 fue uno, igual que el tuyo. Igual que el tuyo, que una vez fue bien el de 20 y ¡opa! Venga, a 26 días, ¿no? Sí, nos vemos. Sí, sí. Tienes más. Bueno, pues poco más. Suerte y a tope. Venga, últimos apuntes y a darle. Ya tope. ¿Sabes? Sí. Última fecha. Tú ahí estarás animado, ¿no? Un poco con eso. Vale, pues nada, nos vemos. Venga.